Puede venir Crisanto, el centro extendido, la pelota ya pasó, Cacir se viene, el primero, ¡Gol! 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 ¡Gol a lazo de Cacir! Jugada dentro del área, él estaba atento, aparece sin que nadie lo vea y cruza la pelota para marcar el primero, ya lo está ganando Lobos, ¡Wop! ¡El aullido se hace presente en casa! Gol por México que beneficia a cinco familias en la construcción de su casa, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Pues ya decíamos de los centros, muy bien Leo Ramos, que sabe perfectamente que a esa altura no va a poder rematar la peina y esto lo trabaja bien Paco Palencia, es también un poco de lo que hacía Manolo Lapuente y Cacim creo que la controla bien, le sale justo donde la Hood no puede alcanzar el balón. Ya lo hicieron en tres cuartos de campo, espera que venga la pasada, Diego espera, Rodríguez levanta la cara, ¿quién se le bota? El balón que buscaba Bolaños, Bolaños, le pega abajo otra vez Rodríguez. Que por poco y cubra, era Lobos, ¡Wop! Porque por derecha Cacim vino con un centro venezolosísimo. Y creo que es justo decirlo que recompensa. El saque de manos de Fuentes. Ya levantaba el ecuatoriano Eric Castillo. Apareció Luis Chávez, metiendo el servicio. A segundo poste el gol. ¡Gol! ¡Gol a lazo! Apareció José Rivero. El remate con la cabeza, había iniciado mejor Cholos. Certero, remate con la cabeza, lo empató Cholos. Gol por México, que beneficia a 20 niños con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. El servicio de Chávez, el remate contundente de Rivero. Uno por uno, Miguel. Sí, la verdad es que el equipo de Tijuana es otro. La determinación, la idea de ir a buscar el balón es otro. Lo de Diego Rivero, me parece que es más que... ¡El segundo gol! Te dejo, te dejo. ¡Gol! ¡Gol a lazo! ¡Gol! ¡Gol! Una vez toma el control del encuentro. Gol por México que beneficia a cinco familias en la construcción de su casa. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. ¡Doblete! ¡Doblete de Casim! Así es, mi querido Ernesto, un centro más. Vemos que el equipo de Lobos trabaja muchísimo esto. No lo pinza dos veces. Y bueno, después se da otra vez la asistencia de Leo Ramos. ¡Siete goles! Y ya lleva dos asistencias en este partido. Sí, y Casimca había marcado un gol en todo el...